Bienvenidos al canal de Erika Shady, el canal bilingüe, de inglés a español y española a inglés. Tosser Juan y Darius acaban de sacar una canción. Tosser Juan y Darius just came out with a song, sin escapatoria. Están colaborando ellos mucho, o siempre han colaborado bastante ellos. Últimamente he estado reaccionando a ellos, ¿sí? Varias canciones ya. El Clown Records. Tenemos siempre la victoria, tiempo y trayectoria, todo lo que dicen me lo guardo de memoria. Salí de la escoria, vine a alcanzar la gloria, y desde que entré ya no encontré la escapatoria. Se escucha el pam pam, pero no hay pedo está bien, porque los que tiran son mis compas también. Mi gente no es normal, se va a calar, dime quién. Que andamos todos juntos, perro, yeah, yeah, yeah. Tenemos todo el control, ustedes no más dan pena. Ser real es un delito, pago la pinche condena. Mi barrio fuma frío, pero se siente que quema. Tú eres momentáneo como tatuaje de henna. Uh, tú eres momentáneo como tatuaje de henna. You just, ¿y quién es henna? You just like a, you just for the moment tattoo of henna. I don't know what henna means, pero no sé, es un tatuaje que es de esos que se ponen. Porque yo sé que hay tatuajes, así que le llaman a los, because they're temporary tattoos, you know, they just put on. And he said, I think that's what it is. Yo creo que esos son los que son. Esos tatuajes que te van y te lo pa, y te lo ponen así, te lo estampan nada más. O hasta te lo pintan a veces, pero no es permanente. Eso me gustó, y no, si no eres normal porque eres talentoso. He's not normal, he says. He's pity now. But I liked what he said, the only end, the only happy end is the weekend. El fin de semana. Es el único final feliz. Casos de la vida real. La Mary Ace, desde la ciudad de los Cerros Aguanas, ya te la sabes perro que ando con todos mis panas. Que transamitarios vamos por unas caguamas, que el único final feliz es el fin de semana. Me la mama, toda la gente que a mí se me queda viendo mal. No soy normal, no sueno igual, que todos ustedes soy original, carnal. Se lo digo nomás para que lo sepa, pa' que se queden viendo perro y se callen la jeta. Victoria, tiempo y trayectoria, todo lo que dicen me lo guardo de memoria. Salí de la escoria, vine a alcanzar la gloria, y desde que entré ya no encontré la escapatoria. Se escucha el pam pam, pero no hay pedo, está bien, porque los que tiran son mis copas también. Mi gente no es normal, se va a calar, dime quién, que andamos todos juntos, perro, yey, yey, yey. Las escapatorias de la gloria, que no las encuentras. He doesn't find the escape. Escapatorias escape. So he cannot find the escape. Escapatorias because he's in the glory. He came from the worst, now he's in the glory because of his verse. Porque sus versos, su rima, su raperería. Ahí va a ser una lista. El Darius, ya de tanto que lo he reaccionado, me doy cuenta que cada vez que rapea, le gusta hacer lista. He loves to do list, he loves to do list. He's doing another list now. Dime quién, que andamos todos juntos, perro, yey, yey, yey. Cualca guama, yo te invito unas bucanas, unos churros y unas rayas, pa' no quedarnos con ganas. Yo ando loco, tú andas loco, andamos iguana rana, representando a la raza con puras rimas insanas. Puro hip homexa, del que se escucha en el barrio. Si nadie me anexa, me quiero morir bloqueando. Aquí andamos conectando una vez más con los de alzada pura, directa del cuadro. Si nadie me anexa, el anexo, it's like a rehab place, es un sitio de rehabilitación. Y los anexos usualmente lo tienen al mismo, pero también hay otros anexos que son privados. Y bueno, si nadie lo anexa a él, o sea, tienen que anexarlo a él, él no se va a anexar. Va a morir todo drogado, he's gonna die high, man, if they don't put him in a rehab. He probably says to rehab, no, 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 like Amy Winehouse. Como Amy Winehouse, él probablemente le dice al anexo, no, no, no. Con los de alzada pura, directa del cuadro, se acabaron la lavada. Ya llegó el dealer bien soldeado en la troca, con una pelotota y está en el callejón. También trae pastas, unas onzas de mota y todo lo que se ocupa pa' no bajar avión. Por aquí todo está bien, todos andamos al cien. No nos hace falta nada y si nos falta sobra quien nos traiga. Visto drogas y unas jainas, somos de carrera larga. Tenemos siempre la victoria, tiempo y trayectoria, todo lo que dicen me lo guardo de memoria. Salí de la escoria, vine a alcanzar la gloria y desde que entré ya no encontré la escapatoria. Se escucha el pam pam, pero no hay pedo, está bien, porque los que tiran son mis compas también. Mi gente no es normal, se va a calar, dime quién, que andamos todos juntos, perro, yey, yey, yey. Es el picheto Serguan, carnal. Esto es Alzada. Echito, Blue Beats. Oye, Mau. Es el Clan Records, el de Chia. Pásame otra bolsa para acá. Pásame otra bolsa para acá. Bueno, él lo ha dicho en mentiras y él lo ha dicho en la parranda, que él siempre anda bebiendo su whisky, su high, y en su high. Y toser, vamos a comprar una caguama, porque parece que a toser le gusta beber bastante cerveza. Y él lo ha dicho. También toser, Juan, en eso de siempre estoy volando. Él dice que prefiere tomarse una caguama por su cuenta que dársela tomando con gente que son puro cotorreo y también le gusta el vino. Pero al otro le gusta la ginebra, le gusta el brandy, le gusta lo fuerte. ¿Y qué caguamos? ¿Y qué caguamos? Aquí vamos a buscar alcohol, cocaína, marihuana, toda esa cosa para que no se nos baje. Ay, Dios mío. Bueno, cuídense y que pasen un buen fin de semana. No se olviden de suscribirse.